Llegó el momento de hablar de eso porque precisamente cuando pensábamos que los que mejor estaban nutridos en nuestro hogar eran los peludos, pues no, parece que no. Al parecer no están bien alimentados y para eso vamos a tener una sección bien importante en la mañana de hoy. Está con nosotros Miguel Moreno, veterinario, experto por supuesto en los más peluditos de la casa. Bienvenido Miguel al Café de la Mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo vas? Bien, sí señor. Bueno, ¿qué tan importante es la nutrición precisamente para los más peludos de la casa? Porque muchas veces la gente dice, no, eso ocupo la bolsa de concentrado y ahí me dice cuál es la medida, se la doy y listo, pero no es así. Bueno, es realmente importante porque es el medio por el cual el perrito va a estar bien nutrido, se va a demostrar mediante la condición de su pelo, el peso corporal que él necesita para mantener su última condición física. Sí. Va a llevar un libre desarrollo ya sea en etapa de cachorro, adulto y etapa senil. Es decir, esto nos puede prevenir enfermedades posteriormente. Claro que sí. Bueno, listo. ¿Pero de qué está hecho el concentrado? Yo sé que ustedes se preguntan en su casa qué es lo que lo compone. Pues vamos al plasma Miguel a ver precisamente cuáles son esos componentes que tiene el concentrado y cómo se hace porque finalmente lo que bebemos es pues la pepita como tal. Bueno, básicamente como lo muestra la imagen tiene proteína, grasa, fibra, calcio, cenizas y suplementos. La proteína hay de diferentes clases, proteína ya sea de pollo, de cordero, de salmón. Y todo esto varía en la etapa en la que se encuentra la mascótica como tal. Por lo general los concentrados que tienen para cachorros tienen un mayor índice de proteína y grasa puesto que ellos lo requieren para su etapa de crecimiento. Concentrados para perritos adultos ya tienen un nivel de grasa y proteína más estándar porque ellos solo lo necesitan para un mantenimiento como tal. Y concentrados para perritos de edad ya adulta bajan estos índices de grasa y proteína puesto que ellos solo requieren los más mínimos niveles como tal para su mantenimiento. Bueno, preséntenos esta señorita, díganos qué edad tiene y cómo la alimentamos cuando está precisamente en esta etapa como tal. Esta cachorrita se llama ámbar, tiene dos meses y por supuesto se le da un concentrado para cachorros. ¿Qué se diferencia? Esta es una raza de talla grande que más o menos se indica según las tablas nutricionales que se come entre 100 y 120 gramos al día. A diferencia de razas pequeñas como lo son pincher, bulldog, los yorky, ellos están en un promedio entre 50 y 80 gramos al día. No, este debe comer bastante porque es de esas razas que come bastantico, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos un claro ejemplo de cómo se distribuye la alimentación precisamente de los más pequeños. Supongo que esta bolsa chiquita pues es básicamente la alimentación de este tipo de perritos. Sí. Bueno, entonces cuéntanos. La otra gran diferencia que hay en los concentrados es por ejemplo el tamaño de la pepa como tal. Ajá. Sí, es que hay tanto para razas pequeñitas, que el concentrado es realmente pequeñito y para perritos de talla grande como los son golden, siberianos, que el concentrado, el tamaño de la pepa es mucho más grande. Bueno, ¿con qué vamos a hacer la representación para que la gente visualmente vea cuál es la porción que se le debe dar y cómo se debe alimentar al día, el día a día? Más o menos un perrito de talla pequeña se está comiendo una tacita de estas. ¿Puedo hacerlo con esta? Sí, claro. Listo, entonces, a ver, ahí está. Más chiquitín. Debería que él comería bastante. Debería que le enseñe a ver qué es. Estas tazas normalmente uno las puede pedir en las veterinarias, en lugares donde uno compra la comida, para tener pues la marca. Sí. Más o menos esto se estaría comiendo esta cachorrita. De cero a dos. De cero a dos meses. Cachorros. Entonces, mire lo que se ve representado, precisamente, ya en una taza de esta proporción, que es medianamente grande. ¿Cuántas veces al día debo darle esta porción? Una vez al día. Una vez al día. ¿Repartida o solamente más? En cachorritos, por lo general, se recomienda darle tres porciones al día. O sea, esa cantidad, fraccionarla en tres raciones al día. ¿Como un ser humano? Como un ser humano. Vea a este ser humano que me va por acá a jugar. Venga para acá, señor. Vea. Ay, me encuentro con esto. ¿Qué es esto? ¿Sorpresas para los perritos? No, esos son unos detalles para los niños. Para los niños, sí. A ver, regalatro. Le trajeron regalitos. Acá hay uno, dos y tres niños. Miguel, muchas gracias porque, mire, Laurita, reciban por aquí. Por eso. ¿Qué tal con estos regalos? ¡Oh, gracias! Se bajó nuestro invitado el día de hoy. Eso es lo que queremos, que llenemos esa caja a punta de corazón. Pero sigamos explicándole a la gente porque luego crece. Y aquí sí le voy a dar a este señor. Listo. Presénteme a este señor y présteme el cachorrito y démoselo a Laurita y a Maris que están por este lado. Y mientras, venos explicando cómo alimentamos a ellos. Ese muchacho se llama Rex, ¿sí? Ajá. Es un cachorrito más o menos de una talla mediana. Sí. Este, es donde explicaba que ese se está comiendo más o menos 120 a 150 gramos al día, que se va a representar con estas dos tazas, ¿sí? Sí. Vente, tengo a Rex por acá. Y entonces, más o menos, este es un adulto joven que llaman. Sí. ¿Cuál es la edad? ¿De dos a qué? De dos más o menos al año y medio. De dos al año y medio. Más o menos es el promedio, entonces, de este tipo de alimentación, que también es diferente. Ya serían dos tazas repartidas en tres medias al día también. En tres medias al día lo puedes seguir haciendo, ¿sí? Lo otro que se ve diferente es el tamaño del concentrado, lo que te mostraba, ¿no? Para un cachorrito de raza pequeña, un cachorrito de raza mediana y grande, ya el concentrado es casi el doble de tamaño. Bien, aquí estoy viendo diferentes tipos de purina y ahí uno se pregunta, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de comprar la purina? Porque, pues, al fin y al cabo uno llega a la veterinaria y el veterinario, pues, puede ser buena gente, puede ser mala gente, puede ser aprovechado y le puede estar diciendo, bueno, cómprense esta, pero resulta que esa era la más costosa, pero no era la que mi can de pronto necesitaba. Claro, hay uno, la principal razón es el tamaño, ¿sí? Ya sabemos que un cachorrito de raza pequeña, pues, concentrado más chiquitico. Lo otro, el sabor, ¿sí? Hay sabor de pollo, salmón, cordero, entonces hay que empezar a indagar, ¿sí? Demos gustaciones para el perrito, ¿cuál es el que más le gusta a él? Las transiciones en los concentrados, ¿es bueno hacer esas transiciones de una marca a la otra? Sí. Ajá. ¿Por qué? Porque, como te explicaba, no todos los concentrados tienen el mismo nivel de proteína, ¿sí? Ya eso depende del fabricante. Sí. Entonces, ¿cómo se hace? Primero se manejan tres cuartos del concentrado que ya le has venido dando y le das un cuarto del concentrado nuevo. Luego, la mitad y la mitad, mitad del concentrado nuevo, mitad del concentrado que ya le venías suministrando y luego terminas con tres cuartos del concentrado nuevo y un cuarto del concentrado que ya... con el que ya quieres... Listo. Entonces, tenemos otro invitado, pero este ya es grandote. Pasemos dos plantillas porque ya vamos adelantados. Vamos dos plantillas más adelante y vamos a hacer un intercambio por aquí. Yo le voy a prestar a este señor y este señor es... Balto. Balto. Balto, ven acá. Balto. ¿Cuánto tiene Balto? Balto tiene cinco años. Cinco años tiene Balto. ¿Qué raza es Balto? Eso es un lobo siberiano. Un lobo siberiano. ¿Cómo alimento yo a un señor, le llaman a estos, o ya adultos, como tal? Ese... Está inquieto, está inquieto. Huele a comida, huele a comida. Ay, vea. ¿Cómo alimentamos a Balto? Balto, más o menos, se debe estar comiendo entre 180 y 230 gramos al día. 180 y 230 gramos al día. Sí. Bien. Él, porque es adulto, ya en una etapa senior, baja más o menos a 150, 180 gramos al día. Sí. ¿Sí? Y entonces ya se le suministra un concentrado para adultos como tal. Ajá. ¿Sí? Que baja los niveles de fibra, bajan los niveles de proteínas y bajan los niveles de grasa. Bueno, listo. Entonces, vamos a hablar un poco ya visualmente sobre cómo se estaría llenando esto. Porque, ¿qué pasa, Miguel? Nosotros hablábamos detrás de cámaras y decíamos en alguna oportunidad, en el tema de los cachorros, por ejemplo, que había que ver qué tanta hambre tenía el cachorro para alimentarlo, que es algo que tú de pronto en algún momento puedes recomendar también y no limitarnos solamente a una taza. Bueno, como recomendación, y esto sí es a modo personal, los cachorritos, más o menos de uno a seis meses, les indico darle el concentrado a voluntad. Ajá. Más o menos en un tiempo de media hora colocas tú la taza, lo que el cachorrito quiera comer. ¿Por qué? Porque es un animalito que está apenas en etapa de crecimiento. Entonces, pasa algo similar como a los seres humanos, los bebés a veces le dan cuatro tederos al día y ellos se quedan con hambre, ¿sí? Entonces, esa es la recomendación que yo siempre hago a mis clientes. En el mercado para el mundo de los caninos, al igual que los humanos, hay una gran variedad de temas de alimentación. Hemos tenido aquí dieta BARF, hemos hablado de diferentes tipos de alimentación, pero también encontramos diferentes tipos de cárnicos y suplementos que nos ayudan a nutrir a nuestros perritos. Eso está bien asociado con una buena alimentación, es más capricho de pronto del dueño de tratar de alimentarlo con algo que le llame la atención a diferencia del concentrado, nos ayuda, influye, no influye. ¿Qué podemos hablar de este complemento? A ver, esta dieta es algo nueva, ¿sí? Ajá. Pero por lo general es muy nutritiva para los perritos. Sí. Pero ¿qué pasa? Un perrito ya en etapa senior, cuando uno requiere bajarle esos niveles de proteína, eso obviamente va a tener un inconveniente al volver al concentrado, ¿sí? Entonces ellos se acostumbran más bien a comer la comida casera, la dieta BARF y dejan a un lado el concentrado, que el concentrado ya está totalmente adecuado para ellos, ¿sí? Ya tiene todos sus estándares. Y en el caso de la carne, por ejemplo, que viene esa carne especial, que viene en lata, que viene en diferentes tipos de empaque, ¿es recomendable o no es recomendable? Es recomendable, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque eso más bien sería, a mi punto de vista, como un premio, como un premio para ellos, ¿sí? Le gusta la comida de cachorros. No suministrándosela siempre, porque entonces, como te digo, empieza a gustarle más la comida blanda. Ok. O sea, es bueno tener esos suplementos. Ese señor sabe qué hará ahí, mire, está hasta atorado. Dejémoslo ahí que termine de encantarse con las pepas. Y véngase, Miguel, por aquí, porque vamos a ver unas fotos bien especiales que nos van a ilustrar lo que no queremos. Y es precisamente cuando hay una muy mala alimentación, cuando no hay un buen proceso, pues, ¿qué ocurre? Nuestro can empieza a tomar estas formas, que son las formas indeseables, y unido al sedentarismo y al capricho de los humanos, que queremos muchas veces satisfacer nuestra necesidad de no estar solos, pero no nos importa, al fin y al cabo, la vida que tenemos al lado, pues, lo descuidamos bastante. ¿Se ven muchos casos de obesidad y demás con los animales? Demasiado. ¿Qué hago yo para que mi can no sea obeso? ¿Qué haces? Uno, aumentarle la actividad física. Ajá. Por lo general, en perritos de talla grande se recomienda una hora de ejercicio dos veces al día. Sí. En perritos de raza pequeña y mediana se recomienda media hora dos veces al día. Bien. Tenemos unas plantillas sobre el tema del sobrepeso, sobre la obesidad y sobre el peso ideal. Vamos a hacer ese análisis, que es bien importante. Este es el peso ideal. ¿Cómo hago yo para identificar que ese es el peso ideal? ¿Puedo tactarlo? Creo que sí. Ahí veo que algo de las costillas. ¿Cómo puedo lograr el peso ideal? Esa es una plantilla de la condición corporal que de tener un perrito sin haberlo pesado. Ajá. Que es un examen visual y palpativo. Sí. Venga. Está inquieto, está inquieto. Sí. Es que me he comido. Que básicamente lo que haces es empezar a tocar acá los flancos de las costillas. Sí. Palpando la cantidad. Vamos a abrir aquí un poquito esto para poderles mostrar a nuestros teledores. Palpando la cantidad de grasa como tal. Pues afortunadamente esos dos perritos tienen una condición corporal. No, atlético. Apenas, sí. Super fit. En los perritos gordos por lo general empiezas a sentir gorditos acá a los lados, a las costillas o acá a los flancos. Me dice ahí que en el tema de obesidad pues podemos identificar fácilmente porque no hay cintura y vemos por lo menos en nuestro adulto joven y en nuestro adulto ya más adultón pues si vemos esa forma de la costura. Cosa que no pasa con los cachorros que siempre están con la barriga inflada porque se alimentan bastante y toman mucha agua. Ese es otro factor, el suministro de agua. Ajá. Los concentrados como vienen deshidratados hay que tenerle agua a disposición todo el día, ya sea desde etapa cachorrita hasta una etapa senil. Bien, bueno. ¿Qué otras enfermedades están relacionadas con la mala alimentación precisamente de nuestro perrito como tal? ¿Qué más podemos causar en nuestro animal aparte de la obesidad? En problemitas cuando el perrito está muy obeso, por lo general tienden a tener problemitas de diabetes, insuficiencias cardíacas, tiende a presentar dependiendo la dieta hígado graso, problemas ossoarticulares, espacias de cadera, por el mismo peso. La circulación me imagino que también tiene... Sí, también, pero más que todo los problemas ossoarticulares ya son por el peso del perrito, que los huesitos no son capaces con ese peso, entonces ahí es cuando se empiezan a presentar displasias de cadera. Y más que todo eso. Más que todo eso. Sí. Bueno, recomendaciones finales para que la gente en su casa tenga mucha atención a este tema tan importante, a que aprendan a nutrir a sus animales, a que aprendan a darle la medida correspondiente y puedan aprender a nutrir y nos vamos a responder mensajitos de WhatsApp. Recomendaciones. Recomendaciones, S1, establecer en qué condición se encuentra el perrito. Ajá. Si está muy obeso, pues se le comienzan a suministrar concentrados light, se le aumenta la actividad física al día. Sí. Si está cachorrito, pues establecer si es de talla grande o talla pequeña y pues dependiendo de eso el concentrado que va a consumir. Si es un adulto, mantener un concentrado de excelente calidad para que mantenga su masa corporal como tal. Bien, Miguel. Vámonos a responder preguntas de WhatsApp de nuestros televidentes que nos envían a través de nuestra línea que está abierta desde muy temprano para que usted pueda opinar sobre los temas que tenemos aquí en nuestro set principal y con nuestros expertos. Dice, excelente tema, felicitaciones, café de la mañana. ¿Qué hago? A la perrita de la casa le encanta el concentrado de los gatos, pero no tanto el de ella. Gracias, Miguel, que está tan enterado del tema. ¿Qué podemos hacer? Por lo general, el concentrado para gatos viene más palatable, ¿no? Ajá. Viene con mayor aroma, ¿sí? Sí. Porque los gatos son más exquisitos. Sensoriales en eso. Al momento de elegir el concentrado, ahí sí, quitarselo totalmente. No es recomendable. No es recomendable. Porque es otro normal. Porque son diferentes las proteínas, los niveles de proteína y grasa. Entonces, como que un día a mí me dé por comer el concentrado de caballo. Exacto, más o menos así. Ahí está la recomendación. Más mensajes tenemos a esta hora de la mañana. Más mensajitos nos escriben. Dice, buenos días, Andrés, con frecuencia veo a algunos perros en el parque pasados de peso. Ok, ¿qué deben hacer sus dueños para mejorar su estado físico? Miguel, es decir, ya tenemos el perro obeso. Correcto, sí. ¿Cómo puedo hacer para bajarlo de peso? Uno, hay que mirar la dieta que le está dando el propietario, ¿sí? Ajá. Si con el concentrado le está mezclando comida de sal, arroz, harina, ¿sí? Otras proteínas. Entonces, uno, ese es el primer factor. Segundo, mirar qué tipo de actividad física está haciendo el perrito, ¿sí? Ajá. Porque tú no puedes solo darle 10 vueltas al parque porque los perritos se acostumbran. Entonces, eso ya no es una actividad física para ellos. Hay que ponerlos a subir escaleras, ¿sí? Hacerle diferentes actividades a jugar con la pelota para que ellos sientan que es una actividad física. Bien. 10, 20 de la mañana y seguimos leyéndonos. A todos ustedes, escríbanos a través de nuestra línea de WhatsApp. Recuerden que está abierta para precisamente socializar estos temas. Doctor, buenos días. ¿Qué tipo de actividad física debo realizar con mi mascota para que se mantenga delgada? Es decir, ¿a qué gimnasio lo meto? No, acá puedes utilizar objetos ya sean pelotas, juguetes. Uno, para tirárselos. Dos, está muy recomendada las escaleras. Dependiendo si es delgadita, escaleras es una buena opción. Si están obesos, no recomiendo las escaleras porque obviamente por los problemas osteoarticulares va a ser un esfuerzo muy grande el perrito para subir las escaleras. Entonces, los que están obesos, empezarlos a caminar, ¿no? Ahí a trotar, suavemente. Los que están delgados, más que todo, ponerlos a subir escaleras y con las peloticas. ¿Cuánto tiempo más o menos al día puedo sacar a mi perro a trotar? De acuerdo a la raza, ¿no? De acuerdo, sí, al tamaño. Razas grandes se recomienda una hora dos veces al día. Razas pequeñas y medianas, media hora dos veces al día. Bien. Bueno, vámonos con más preguntas. Está nuestra línea de WhatsApp abierta y nuestros televidentes se están preguntando precisamente sobre estos temas importantes. Los más peludos de la casa, pues tienen el protagonismo el día de hoy en el café de la mañana. Pero mientras que nos llega la pregunta, que ya vamos llegando, ya vamos a leerla, tengo una pregunta bien importante. Pues si lo vas a sacar a hacer ejercicio, bien es cierto que también hay una alimentación. ¿Lo alimento antes de salir ejercicio o después de hacer ejercicio? Después. Por lo general se recomienda darle el alimento, esperar más o menos 40 minutos y ahí sí lo sacas a caminar. Uno le ayuda para que el perrito se vaya acostumbrando, ¿sí? A que después de que lo alimenta, él haga sus debidas deposiciones como tal, ¿sí? Y lo otro, pues ya la actividad física. Bueno, y vamos a responder nuestra última pregunta de WhatsApp. Nuestros televidentes nos consultan lo siguiente. Dice, buenos días. Mi perro come papaya, banano, pan, maní, aparte de las croquetas. Croquetas, este sería ya alimento diferente, ¿no? De un mal. Hay algunas frutas que están recomendadas, ¿sí? Como lo son frutas y verduras, como lo son las zanahorias, pero en debidos casos, que es lo que suplementa con la dieta barra. Hay otras que pueden ocasionar problemas a nivel hepático, como lo son las uvas, el maní, las fresas también. Entonces, por lo general, recomiendo utilizar solo el concentrado. Nada de suplementos a menos que el perro lo requiera, ¿sí? Entonces, pues por ahora, evitar todas esas comidas extras como tal en casa. Bueno, Miguel, ya para finalizar, una pregunta bien importante. Y es que el dulce siempre ha sido, digamos, que un tema bien controversial en los peludos. Y si bien es cierto, hay familias que no le dan comida de sal. Si de pronto dicen, no, es que él también el día del cumpleaños merece comer un pedacito de ponqué, de torta. ¿Es malo el dulce? En realidad, ¿no se le puede dar dulce a los perritos? Es totalmente contradictorio. Sí, no se le puede dar absolutamente nada de dulce. En especial, el chocolate. El chocolate, por lo general, es tóxico para los perritos. Sí. Genera vómitos incontrolables. Entonces, estos dulces van a ayudar a que vayan, estos dulces van a ayudar a que aumenten el almacenamiento de grasa en el cuerno, ¿no? Bien. Y a su vez, vayan creando problemitas de diabetes a largo plazo. Bueno, Miguel Moreno, veterinario, nos acompañó en el Café de la Mañana. Mil gracias. Recuerden revivir nuestras secciones, todas y cada una en nuestro canal de YouTube, el Canal TRO, el Café de la Mañana. Gracias.